¿Qué es la cuarentena? Nos damos cuenta que el tener una actitud más en positivo, más de fondo, más de mirar a lo que viene, nos ayuda muchísimo. Hablando con atletas, y lo sabemos, lo sabemos desde muchas encuestas que se han hecho en el Comité Olímpico Internacional también, los atletas están también un poco cansados, un poco asustados, un poco hartos también de esto, y algunos incluso dicen, yo creo que ya no voy a jugar, o yo creo que ya no voy a hacer tales cosas. La verdad es que conocemos muy bien el espíritu resiliente de los atletas, conocemos muy bien el espíritu resiliente de todos los mexicanos, y sabemos que vamos a salir y vamos a tener un espíritu mucho más fortalecido, mucho más cuidado, de mucha más introspección, y particularmente con un ánimo enorme de hacer que las cosas funcionen cada vez mejor. ¿Qué te recomiendo en estos momentos, en donde estamos variando entre el rojo y el naranja? Bueno, te recomiendo que recuerdes muy bien cuál es tu meta. Tu meta es mejorar para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, o para llegar a los nacionales, o para llegar a todas las competencias que han quedado programadas para después, que llegues en el mejor momento. Hoy tienes la oportunidad de mejorar todavía más lo que ya tenías programado antes, lo que ya tenías trabajado antes, pero hoy, con mayor conciencia, con mayor precisión técnica, lo puedes trabajar desde la visualización, desde aspectos muy concretos de tu técnica, de tu forma de moverte, de los gestos técnicos que de pronto tenías que afinar. Hoy es un gran momento para hacerlo, para que cuando llegues al campo de acción, a la pista, a la alberca, al gimnasio, a donde tú sueles entrenar en tiempos normales, la técnica no sea un asunto que te detenga, al contrario. Todo lo demás se recupera mucho más rápido. Pero técnicamente, si llegas fortalecido, si llegas íntegro, y si llegas pensando justamente en lo bien que avanzaste, y lo bien que trabajaste durante todas estas semanas, te vas a sorprender. Recuerda que los atletas que utilizan mucho más su inteligencia, mucho más sus capacidades psicológicas, van a llegar mucho más lejos. Los saludo con mucho gusto. Soy Margarita Serviño, psicóloga del deporte. ¡Suscríbete al canal!